Mis amigos, muchísimas gracias por estar aquí en este canal. Bien, vamos a seguir bailando caballito con este exilazo de la reina de las bandas que se llama Mi Secretaria. ¡Macho! Yo tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional, que siempre llega al trabajo a las 9.20, al cabo el señor gerente de todo hogar, empieza la cotorreada en la oficina, que es poco la media hora para el café. Por eso que este trabajo ya le pasa a mí, y cuando tú me haces le juro voy a ser. ¿Cómo estás María? Todo cristiano, estoy con un chavalo que está re chulo y que tiene dulce. Fuimos así, tuvimos dos funciones, pero que te cuento cuando salimos traía ya. Cada vez no se han pensado, ni piensen mal de María, porque se me está pensando, les juro que sí traía. Para ahí no se han pensado, ni piensen mal de María, porque se me está pensando, les juro que sí traía. Yo tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional, que siempre llega al trabajo a las 9.20. Al cabo el señor gerente de todo hogar, empieza la cotorreada en la oficina, y es poco la media hora para el café. Por eso que este trabajo ya le pasa a mí, y cuando tú me haces le juro voy a ser. ¿Cómo estás María? Todo cristiano, estoy con un chavalo que está re chulo y que tiene dulce. Fuimos así, tuvimos dos funciones, pero que te cuento cuando salimos traía ya. Caray, no se han pensado, ni piensen mal de María, porque se me están pensando, les juro que sí traía. Caray, no se han pensado, ni piensen mal de María, porque se me están pensando, les juro que sí traía. ¡Qué ricas están! Gracias. 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 Gracias.